El partido de Mauricio Macri se llamaba PRO. El PP de España tenía el nombre de Partido Popular. Acá tenemos un ganador del premio de novela. El ganador del premio de novela se llama Patricio, como las familias patricias, y se apellida PRON. El título de Clarín, el diario de Magneto, tan ligado a la dictadura cívico-genocida-eclesial-empresarial y militar, titula ¿Qué es el amor en un mundo que ha cambiado? Los transgénicos, los travestis, los transformers, las transformaciones, aparecen debajo de un rostro afeminado, estoy haciendo una descripción, no un insulto, que...